¿Tienes dudas o inquietudes sobre el estrato de tu vivienda o inmueble? Recuerda que puedes validarlo fácilmente mediante el formato de solicitud de certificado de estratificación. Para solicitarlo, debes acercarte a la oficina de planeación, donde te entregarán el formato de solicitud en físico o puedes gestionarlo a través de nuestra página web. Anexa los documentos requeridos y radica tu solicitud. Una vez te hagan entregado el certificado, verifica si es el mismo adoptado por las empresas de servicio público y si tienes alguna inconformidad sobre el estrato, tienes derecho a solicitar visita e inspección a tu vivienda mediante formato de reclamación que será diligenciado por el mismo funcionario que te entregue el certificado. Se te programará una visita a tu domicilio para verificación de los aspectos físicos de la vivienda de acuerdo a los parámetros estandarizados por el DANE a nivel nacional. ¡Gracias!